Hoy lo vi pasar Hoy lo vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar A menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condenan Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Sí, yo soy Gabi Salgar Hoy lo vi pasar Me di cuenta que jamás lo olvidé Que todavía lo quiero Que está en mi vida Que no pude olvidar Que no soy de acero Y lo quiero Y lo quiero Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Con su huella Y lo mejor Con su huella Que fue por él todo lo que he sufrido Con su huella Y lo que he sufrido Que fue por él todo lo que he sufrido Gracias.